A ver, pregunta 5. En una serie de tres razones geométricas continuas, la suma del primer antecedente y el último consecuente es 196. Determina el valor del antecedente si el producto de las tres razones es 1 sobre 27. Acá estaban las tres razones geométricas, ¿sí? Se iban a multiplicar, ¿sí? Recuerda que acá salía que C era igual a D por K, B es igual a D por K al cuadrado y A es a D por K al cubo. Por propiedad se va a cumplir algo. Que la multiplicación de los antecedentes es A por B por C entre la multiplicación de los consecuentes es B por C por D es igual, ¿sí? Acá al cubo. ¿De dónde me dicen que la multiplicación, sí? De A por B por C entre B por C por D es igual a 1 sobre 27 y esto era igual a K al cubo. ¿Está bien? Sí. Ya. Este 3 va a pasar como raíz cúbica, me va a salir que acá vale un tercio. Por dato, también me dan algo por dato, que la suma del primer antecedente y el último consecuente es 196. El primer antecedente es A y el último consecuente es D. La suma de estos dos me debe dar 196. Pero yo conozco cuánto vale A. Este A lo voy a reemplazar. Vale D por K al cubo más D que es igual a 196. Acá, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo yo hacer ahí? Puedo factorizar el D, ¿no? ¿Sí? Acá se está factorizando, recuerda. Acá se va a factorizar. Si estoy factorizando ahí el D, entonces me va a quedar D paréntesis K al cubo más 1. Pero yo ya tengo el valor de K al cubo. ¿Sí? ¿Cuánto vale K al cubo? Ahí está. 1. 1 sobre 27. 7. Lo estoy reemplazando acá. Y más 1. ¿Sí? ¿Que esto es igual a cuánto? A 196. Ya. Aplicando acá. ¿Sí? Yo creo que puedes ya resolver esto, ¿no? Que D vale 189. ¿O tienen dudas acá? Abre. ¿Dudas? No. ¿Hay dudas? 89. ¿Sí? No. 189. ¿Pero qué me piden? El producto de las tres razones. ¿A qué me piden acá? Determina el mayor antecedente. O sea, ¿quién va a ser el mayor antecedente? Puede ser A, puede ser B, o puede ser C. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, como me piden el mayor, es C. ¿Ya? Es igual a D por K. Pero D, ya tengo el valor de D, que vale 189. Y K, también tengo el valor de K, que vale un tercio. 89. ¿Ya? ¿Sí? Un tercio. Acá la voy a sacar tercia. Un tercio. Y tercia, 63. El mayor antecedente es 63. Tres. ¿Ya? ¿Alguien ahí, alguna duda? Tres. No. ¿No? No, profesor. No. Amina. No, profesor. ¿No hay dudas, Amina? No. Pregúntense si hay dudas, ¿ah? Después. Porque esto de acá ya habíamos avanzado a la mitad, ¿no? Ya te había demostrado cómo sale esto, cómo salió esto. Sí. Te había demostrado. Sí. Sí. Ya. Lo resto era reemplazarlo, nada más. ¿Sí? Sí, ajá. Hasta acá también ya había demostrado esto. Había demostrado esto. Y un tercio también. Ya. Ahora sí. ¿Puedo cambiar? Sí, Rubén. Sí. Sí. Todos dicen sí, 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 sí. Sí. Cindy. ¿Y es? Cindy. Sí. ¿No, Cindy? ¿Yo qué? Ahora vamos a preguntarle a Cindy, pues, tanto que está ahí. ¿Yo qué? Ahora me voy a preguntarle. No, pero me preguntó la vez pasada. No, la vez pasada. A ver. Ah. Hay que recordar acá algo, ¿no? ¿Cuándo era directa, no? ¿Cuándo era directamente proporcional? Profesor, yo me acuerdo que era directamente proporcional y era una división. ¿Sí? A entre B. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Ese era directamente proporcional. Sí. En cambio, inversamente proporcional era una multiplicación, profesor. Muy bien. A indicación. Ya. A. Por B. Ya. Ya, Cindy. A ver, Cindy. Díctame, Cindy. Te escucho. En, en, ¿qué le dictó? Dice que si la raíz de A. Es la tablita esa, ¿no? La raíz A, la tablita, ¿no? Hay una tablita, sí. Tablita, sí. Ya, si la raíz de A es directamente proporcional a B al cuadrado. A ver, ¿cómo sería ahí? Mira, vas a utilizar esto. Ajá. Ya, entonces. Primero la tablita. No, no, díctame, pues. No, ya, únicate de la tablita. Acá vamos a hacer la forma directa, por favor. A ver, la raíz cuadrada de A. Dice que va a ser directamente proporcional. Primero vamos a hacer la forma, pues. Directa, la raíz cuadrada de A. A B al cuadrado. Así, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Ajá. Y esto va a ser igual a una constante, ¿no? Siempre era igual a una constante. Sí. Ya. Ahora sí dice, cuando A vale 36. Entonces voy a reemplazar acá. La raíz de 36. La raíz cuadrada de 36. Sobre. Raíz de 5 al cuadrado. De raíz de 5, ¿no? 5 pero elevado al. Cuadrado. Raíz cuadrada. ¿Ya? ¿Qué valor toma A cuando B? O sea, este va a ser igual. ¿A quién? 6 sobre 5. A la raíz cuadrada de A. De A. ¿Cuando A? Y B toma el valor de 10 elevado al cuadrado. De raíz de A sobre A. ¿Sí? ¿O alguien tiene alguna duda? 10 al cuadrado. ¿Cindy? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Dudas? No. Ya, ahora sí dictame, Cindy. 6 sobre 5. Sobre 5. Igual a raíz de A sobre 100. Acá le voy a sacar la quinta, ¿no? Distinta. 20. ¿Sí? Sí. ¿Ya? ¿Cuánto me quedaría ahí? 120. 120. 120. Es igual. A raíz de 14.400. Ah, no. La idea. Pero le voy a elevar al cuadrado. Claro, porque a mí me piden allá la... 14.400. ¿Cuánto saldría? 14.400. 200. A. A. Alguien, ¿hay alguna duda? No. Ya, copien para poder cambiar. Amina, ¿alguna duda, Amina? Mara. No, no, eso. No, sí se entiende. Está bien. Cindy. Yo qué, no hay duda. Patrick. Olenka. Ya está. Samir, Nadia, Nicole. Astrid. Kiara. No, profesor. No hay duda. Kiara. O Margarita. Margarita. Margarita, ¿alguna duda? No. Ya, muy bien, Margarita. A ver, copien para poder... No, no sé quién. Margarita. Ya, ¿puedo cambiar? Sí, sí puedo cambiar. Cindy, ¿qué dice? Cindy dice sí. ¿Ya? ¿Ya, profesor? Sí. En el problema siete. En el problema siete vamos a preguntar a... A ver, ¿a quién preguntamos? Sara. ¿Cómo está Sara, no? Sí, aquí estoy. ¿Dónde estás? Que no te veo. Allá. Ya, ahí está Sara. Aquí estoy. A ver, Sara. Problema siete dice. Soyla es una taxista que acostumbra cobrar de forma proporcional al número de pasajeros que transporta y a la distancia recorrida. Si a tres pasajeros, ya, por acá van a estar los pasajeros, ¿no? ¿Ya? Les cobra 60 por recorrer 120 kilómetros. ¿Cuánto cobra a seis pasajeros por recorrer 100 kilómetros? Por acá van a estar los pasajeros. ¿Sí? Por acá va a estar el dinero o el precio. Costo. Precio. Y por acá va a estar el recorrido, ¿no? Sí. Quiero hacer una pregunta. Dígame. Este, ¿hay una casa? ¿El piso de arriba acá está construyendo? Quiero saber si se escucha el ruido. Sí se escucha. Sí se escucha, ¿no? Ya, perdón por eso. No hay problema, ¿no? Está bien la música. Está bien la música. A ver, tres pasajeros. Ah, ¿qué música? La música porque dice. La música y el taladro. ¿Cuánto cobrará a X precios? Seis pasajeros. Estoy corriendo. Ya. Yo creo que han hecho esto, ¿no? Hay que comparar, ¿no? Precio con pasajeros. Precio con recorrido. A ver. Con recorrido. A ver. Si por tres pasajeros cobro 60 soles. A más pasajeros. Más precios. Más precios. Más precios. Más precios. Más precios. Directamente. Por celular. Ya, acá es DP. DP, sí. DP. Acá está aumentando los pasajeros. Y acá también está aumentando el precio. Ahora sí, precio con recorrido. El precio. Acá, ¿qué pasó con el recorrido? Más recorrido, más precio. Más recorrido, más precio. También directa. Directamente proporcional. Es directamente proporcional. Directamente proporcional. Directamente proporcional. Sí. DP. Sí. 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 ¿Están seguras? Sí, maestro. Ya. Sí. Ahora sí voy a sacar mi relación ahí. ¿Qué puedo decir yo? ¿Qué relación puedo sacar yo ahí? 60 sobre... 120 por 3. Igual a... 60 sobre... 3 por 120. 3 por 120. ¿Sí? ¿Todos? A ver, lo voy a poner así, mejor así. Para que lo tengan mejor de repente. Pasajeros. Sobre. Sí. Número de... Pasajeros. Por acá. A ver, por acá lo voy a poner aquí. Acá va a estar... El precio, ¿ya? O el pasaje. Precio, porque estamos trabajando con precio. Acá va a estar el precio. Acá el número de pasajeros. Número de pasajeros. Multiplicado por el recorrido, ¿no? ¿Sí? Por el recorrido. ¿Sí? O no, o no. ¿Ya? A ver, ahora sí. El precio... Es 60. Es 60. Sobre el número de pasajeros para el primero. ¿Cuánto sería? 3. Por 120. Va a ser igual... 3 por 120. Sí. Por 120. Precio. Es X, ¿no? Que no conozco. X. 6 por... 6 por 100. 1 por 100. ¿Todos hasta ahí? ¿O alguien, alguna duda ahí? Ábre. No. No. No, profesor. Ya. Entonces, ¿cuánto me saldría por ahí el valor de X? A ver, un 0, un 0. Sexta, 1. Sexta, 2. Sexta, más. Mitad, 5. Mitad, 1. ¿Sí? 1. Acá, tercia, 1. Tercia, 20. 20. ¿Y 20 por 5? 100. 100. ¿Cuánto cobró entonces? 100 soles. 100 soles. Ya, hasta ahí he dado respuesta. ¿Alguien ahí, alguna duda? ¿Sara? No. Sara me iba a ayudar. ¿Qué pasó con Sara? El que estaba entaladrando y se puso más fuerte. Ay, bien. Cuidado, llega tu cabeza. Y justo estoy en el cuarto de abajo y en el que está vinito. ¿Alguna duda, Mara? Percy, Samir, Margarita, Astrid, ¿alguna duda ahí? No, profesor. ¿Puedo cambiar? Sí. ¿Puedo cambiar? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, puede. Pablo, sí. Problema 8. A ver, ¿a quién preguntamos en el problema 8? ¿Dónde está la señorita? Katia, ¿no? Los elegidos siempre somos los mismos, ya. Katia. A ver. ¿Sí? Estoy viendo, pues. Tengo que ver cómo es posible que hayan sacado esa nota. No es posible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nota? ¿La del examen? A ver. La del examen. 16 obreros deben realizar una obra en 8 días. Si después de 3 días de empezar el trabajo se retiran 8 obreros, ¿en cuántos días terminarán el trabajo los demás? Entonces sería obreros, días y retirados. 16 obreros, ¿no? Por acá van a estar los obreros. A ver. Obreros. 16, ¿no? Deben realizar una obra en 8 días. Por acá están los días. 8 días. Luego, si después de 3 días, el trabajo, ¿no? Si después de 3 días de empezar el trabajo se retiran 8 obreros. Se retiran 8 obreros. O sea. Menos 8. 8. 8. Ya. Luego, si después de 3 días de empezar el trabajo. ¿Cuánto va a ser acá? 5. 5 más algo. 5. 5 más algo. ¿Está bien? ¿O alguien tiene alguna duda ahí? Si después de 3 días de empezar el trabajo. 5 más algo. 5 más algo. 5 más algo. Más X. Ya. ¿En cuántos días terminarán el trabajo los demás? Ahí está. ¿Sí? ¿O alguien tiene alguna duda ahí? Es inversamente proporcional. A ver. Más obreros, menos días. ¿Qué está pasando acá? Los obreros han disminuido. Y los días, ¿qué va a pasar acá? Van a aumentar, ¿no? Sí. Y P. Y P. ¿Todos? ¿Todos hay el P? Sí, profesor. ¿Alguien tiene alguna duda ahí? Astrid. ¿Alguna duda, Astrid? No, profesor. No hay dudas, Astrid. Qué raro. Bueno. Voy a seguir preguntando. No, profesor. Porque uno sube, uno aumenta y el otro desminuye. Eso no entiendo. Ya. ¿Y por qué 5 más algo, señorita Astrid? Porque es la incógnita más los días. Ah, no. Porque acá dice si después de 3 días. O sea, ya pasaron 3 días. Si yo le resto a este 8, 3 días, ¿cuántos días me quedaría? A los 8 días, 3 son 5. A 5. 5 días. Y, ¿no? Pero acá la pregunta me dice, ¿en cuántos días terminarán el trabajo los demás? O sea, esos 5 días, más algo. No, no, no. ¿Ya? Ahí está la incógnita. Ya, muy bien, Astrid. Ahí está. Deben ser así como Astrid, caramba. Participativa, dice Astrid. Y a ver. A ver, a ver que esa risa. Esa risa es media maliciosa, creo. Y a ver. A ver, ahora sí. Bien, entonces, IP. En IP, ¿qué cosa se hacía? Se multiplica. Se multiplica. Se multiplica de frente, ¿no? Así. O sea, A por o menos. Entonces acá voy a multiplicar así de frente. Estoy acá. Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a poner acá? 16. 6. Por 8. Por 8. Va a ser igual a 8 por 5 más X. Más X. Ya. Acá el 8 y el 8, ¿no? ¿Sí? Sí. 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 Vamos a restar. X vale 11. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. 16 obreros deben realizar una obra en 8 días. Y después de 3 días de empezar el trabajo, se retiran 8 obreros. Ah. Acá está el error. ¿Hay o no hay un error ahí? Hable. ¿Le dan bien el problema? Por lo que dice, sí. ¿Qué dicen? Hable. Ahí está el error, ¿no? 16 obreros deben realizar una obra en 8 días. Si después de 3 días. Si después de 3 días de empezar el trabajo, se retiraron 8 obreros. Después de 3 días. Acá va a ser 5. Ya no va a ser 8. Ahí está el error. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda ahí? Hable. Ninguna. Porque dice, 16 obreros deben realizar una obra en 8 días. Supuestamente ya esos 16. Pero dice, si después de 3 días. O sea, ya pasaron 3 días. Me quedarían 5 días. ¿Ya? ¿Ya? De empezar el trabajo se retiraron 8 obreros. Acá ya se retiraron. ¿En cuántos días terminarán el trabajo los demás? O sea, me quedaría 5 más algo. X vale 5. ¿Ya? Entonces, acá... ¿Quién se va a ir acá? Mitad, ¿no? 2. Acá me quedaría 10. 10. 10. ¿Eso igual a 5? 5 más X. ¿Cuánto valdría X? 5. Pero eso no es la respuesta, ¿no? ¿Qué te están pidiendo a ti? El número de días. 5 más X. Ya, claro. El número de días es todo esto. Número de días. Número de días. ¿Cuánto sería el número de días? 10. 10, ¿no? Número de días. Es igual a 5 más X. Y al final sería 5 más 5, 10. 10. 10 días. ¿Alguien había alguna duda? No. Copien para poder pasar a otro problema. ¿No hay dudas? Amina, Diego, ¿dudas? No, profesor. No. Sara, Percy, Nadia, Nicole, Samir. No, no hay dudas. ¿Milagros? Para el siguiente problema vamos a preguntar a Nicole. ¿Puedo cambiar? No, un ratito. No, un ratito. No, un ratito. Cállate, hoy. ¿Ya? Sí. ¿Qué va a ser? El problema nueve. ¿A quién va a preguntar? A Nicole, ¿no? ¿Nicole? Sí, profesor. ¿Cuánto Nicole? A ver, Nicole. Exactamente. El costo de una seda es directamente proporcional al área e inversamente proporcional a su peso. A ver, ¿cómo sería ahí Nicole? Díctame. Me dicen que el costo ¿Sí? De una seda es directamente proporcional al área. ¿Ahí qué se va a cumplir? ¿Multiplicación o división? División. Ya, entonces, ¿qué voy a poner por acá? ¿Costo? Sobre área. Sobre área. Sobre área. ¿Ya? Luego, ese mismo costo es inversamente proporcional a qué? ¿Al peso? Por peso. O sea, costo por peso, así. Sí. Esto va a ser igual a qué? A una constante, ¿no? Sí. ¿Sí, Nicole? Sí. A ver, ahora sí. Díctame los datos. Lo único que hay que hacer ahí es reemplazar los datos. Por el otro lado. Sí. ¿Cien? Cien. El costo es cien. Muy bien. Por el peso. Cincuenta. Cincuenta. Entre el área. Cincuenta. 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 Pero el área es al. Cincuenta. 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 Va a ser igual. Al costo de la otra cera, ¿no? No sé. Y a una cera de costo. Por. ¿Por cuánto? Por el peso. ¿Cuánto es el peso? Ochenta. El área. El área es cincuenta. El área es cincuenta. Al cuadrado. Ya, al cuadrado. Ahora sí. Acá hay que operar. A ver. ¿Qué puedo yo hacer ahí? Eliminar los ceros. Los ceros. ¿Ya? ¿Con quién se va a ver? ¿Cómo lo pondría ahí? ¿Estaría así? Lo voy a poner de esta manera. A ver, de repente. Para no multiplicarlo, ¿no? Si no, muy grande. Eso va a ser. Así mejor, de repente. Así se ve mejor. A ver. Uno o dos, ¿no? Sí. Uno. Ya. Luego. ¿Qué más puedo sacar acá? Octava. Dos. Y acá uno. ¿Sí? Sí. ¿Qué me estaría quedando por ahí? Cincuenta. Cincuenta. Por ciento sesenta y por dos, ¿no? ¿Sí? Sí. Ocho por ocho. Ocho por ocho. Ocho por ocho. Ocho por ocho igual a c, ¿no? Acá octava y octava veinte, ¿no? ¿Sí? Mitad. Mitad. Cuatro. O hay algo que estoy haciendo mal ahí. Hable. Es falta cuarta. Cuarta. Veinticinco. ¿Sale veinticinco? Ah, acá faltó el cero, ¿no? El cero del cincuenta. El cero del cincuenta, ya. Muy bien. Entonces. Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta, ya ven. Ese es el costo, ¿no? Ya, ahora sí. ¿Alguien hasta hay alguna duda? ¿Alguna duda? No, no lo voy a hacer. ¿Nicole? ¿Está bien, Nicole? ¿O hay alguna duda ahí?